A continuación voy a compartirles un epeu, un relato mapuche. A continuación voy a compartirles un epeu, un relato mapuche. El cuento del zorro y el ñandú. Una vez encontraron el zorro y el ñandú junto al río. Que feas están tus patas, che, dijo el zorro. No tengo botas y entonces estoy así, dijo el ñandú. Otro día encontró el zorro una vaca muerta. Le sacó el cuero. Entonces hizo dos botas. Acá tenés tus dos botas, ñandú, dijo el zorro. Mucho se alegró este ñandú por esas botas. Salió hacia el campo. Pero en la tierra seca se secaron las botas en sus patas. Mucho le dolían las patas. Se cayó junto al camino. Y ahí llegó el zorro y comió carne de ñandú.